Estamos aquí con mi cuñada. Va a llorar, va a llorar. Les vamos a contar una historia triste. Estamos hablando del tema de los perros. Y acá tengo a su esposo también, a mi hermano, al ciga. Me dicen que se le murió a su perro. ¿Cómo se llamaba el perro que caminó? El papi. No, el que es el otro que se... También, por eso le pusimos a este que tenemos. Papi. ¿Por qué se murió el papi? ¿De qué se murió? Papi chulo, papi chulo. Yo cuando llegué a ese hermano, yo cuando llegué a esa casa, yo se me muero. Creo que lo envenenaron. ¿Qué tipo de perro era? Era un chihuahua. Un chihuahua. Y dígame, ¿qué hizo? Tú platícale. Tú platícale. ¿Qué pasó, compadre? Tú platícale. Es algo de réplica, no se va a creer. Que ya voy a llorar. Va a llorar, mire. Lo único que yo supe es de que... Se murió el papi. Hicieron un novenario. ¿Le hicieron un novenario? Sí. ¿Le hizo un novenario? Era parte de la familia. Ya está llorando. Pero esto no termina ahí. Espérense, oiga. Lo dice el chaco. Le hicieron un novenario a un perro. ¿En serio? Sí, el papá se enriagó de... ¿Quién? El papá de allá. Mi suegro. ¿Cómo? ¿Se puso pedote de... De felicidad o... De dolor. De dolor. Terminando el novenario. Falleció en tu papi. ¿Cuándo falleció? ¿Y en el novenario daban... Al término de la rezada de cada novenario que daban? No, pues nada. Las gracias. ¿Y si va la gente? No, pues nosotros la familia. No, Dios mío. Vean, vean nada más lo que... Lo que está pasando. El sufrimiento hoy de los seres por... Por los animales. Ya las mujeres ya no quieren parir, tener, embarazarse. Tener hijos. Cuando anteriormente... Pues estaban como las carabinas de rancho cargadas de atrás de las puertas. Mi madre que tuvo nueve. Otras que tuvieron quince, veinte. Hoy ya tienen una y dicen... No, Dios mío. Es más nada. Hoy con los perros. Hola, Malisky. Yo te lloré con mi perro. También. ¿Con cuál? Con el Max. Con el Max. ¿Qué raza era? ¿Qué clase? América Curie. ¿Y qué le pasó al Max? Mire, acá don señor lo prestó. Llegó malo. Y pues ya. ¿Le dio una infección a las vías urinarias? Mucho. ¿Qué? Lo prestó como macho, como semental o como. Sí. Y todas las señoras se las... De cincho se las hizo de todo porque no la pudo preñar. ¿Cómo ve? ¿Sí? Sí. Cosas de replay. De repletar toda la... No, no, no. Mira, está llorando acá. Por el papi. Por el papi. Pues es que son parte de la familia. Llega uno a la casa y ellos son los que lo reciben a uno. ¿Y qué no lo recibe su viejo? No, mejor me espera mi perrito. ¡Ajá! ¡Anda! No. Esto no está para creerlo. Ni yo para escucharlo, pero lo estoy viendo. Pues es que ellos lo esperan con ansias. Llega uno y abre la puerta y ellos son los primeros que lo reciben a uno. ¿Y vuelven a tener otro perro? El papi, a nombre del otro. ¿Ve a papi? No, lo... Espérame. A ver. Lo más cabrón. Le hacen fiesta de cumpleaños. ¿Cómo? Papel y la chula. A ver. Sí. ¿Se ha ido a buscar, a solicitar usted ayuda psicológica? No, no la ocupo. Es parte de la familia. Y compra hasta la cena, que se pone aquí los gorritos y la chula. ¿Cómo? ¿Qué le compran? Su gorrito. ¿Qué le compra? Pues su gorrito de cumpleaños y su pastel le hacemos. Serpentinas y avientan confeti. Piñata. Piñata. Todo eso. En diciembre. Regalos también para ellos. Dile al ángel que le va a dar una buena. Vea nomás. Es verdad. No. Ahí se va mi aguinaldo. Ángel. 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 Y luego. ¿Qué come el papi? Dile. Dile. A ver, dile. ¿Qué come el papi? Era como unos seis meses que le lleva a las asaduras. Sí. Pero anteriormente. Le llevaba un kilo de carnitas. Estaban ocho días los domingos. Y come en la mesa. Sí. No, tampoco. No, pero sí. Se lo ponen aquí. ¿Eh? Se lo ponen aquí. Y ahí las agarran. En serio. Vea el papi. Y mucha gente se va a decir. No, Chaco. Pues tú que sabes. No tienes. Los perros son lo máximo. Pues cuando salgan. Los saca para pasear a la calle. Sí. Llevaba su bolsito para contar la caquita. La mierda. Sí. Él es educado. En las mañanas cuando quiere ir a hacer del baño. Él nos rasguña la puerta para que lo saquemos. A las seis de la mañana. A las siete. Y él sale para afuera. Él no se hace adentro. Él no se hace adentro. Pero salen y la levantan. Sí. O ahí la dejan también para andar patinando uno. No. Porque la pisa uno ya lleva uno su tacón de... No, no, yo no. A veces se cierra la puerta. Y toca. Ya para entrar que ya estamos adentro. Se nos olvida o lo dejamos que ande. Pues sí, afuera. De realengo. Un rat. También tiene, ¿verdad? Y toca. Para allá cuando se quiere meter. ¿Qué raza es? Un pug. 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 No, 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 no. No, 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 no. Los perros pugs, así como están, es una deformación. O sea, bien, ¿no? O sea, bueno. Y luego... Por su cara. No come. Si le dan de la comida... Ah, no, le tengo que dar en la boca. O sea, si no le dan la boca, no come. No. Piter, no te aguantes la risa, Piter. No, no, no. Yo no digo nada. Yo nomás estoy escuchando. Ah, nomás porque esto, comadre, no dices nada, Piter. Yo estoy escuchando, nada más. Y no dice nada porque también tiene y al rato va a estar igual. No, yo no digo nada porque también yo quiero mucho mis perritos. Y vamos a llorar. No, aparte, y luego le dio el COVID. ¿Le dio el COVID al perro? A ver, ¿y qué? Yo sí le dije la veterinaria. No, dije, ya, inyectalo, ya, ya, duérmalo. Duró mucho en cama. ¿Incernado? Y doctores y la... ¿Lo llevaban al doctor? Sí. A sus citas, le ponían tres inyecciones. Una en la espalda y una en cada lado. Tres. Cada tercer día. El papi. Ay, papi. Fíjate nada más mientras que hay niños que no tienen que comer, hay escuelas de perros donde les dan educación. A ver, María Purísima. Lo creo porque me lo están diciendo en los cumpleaños. ¿Y lo esperan con ansia el festejo? Sí. Sí, cada año. Este año nos invitan para llevar a nuestros perros a festejar. Y van más perros y puro perro corriente. Todo clase de perro puede ir porque también hasta allá en los... Hay hasta clases en los perros, fíjate nomás. ¿Qué, Peter? Cuando le aburre su hígado porque... A ver, a ver, pénteme. Pues que él se come dos aseduras por semana. ¿Se... crudas, se las cuece? Cocidas. Cocidas y picadas. Como charron. Sí, ya nada más se las picamos, se las refrigeramos y es lo que comen toda la semana. Pero a veces le aburre y le hacemos dos huevos batidos. Y es lo que almuerza también. El muestro nomás. Dos huevos batidos. Ah, bárbaro. Por eso está bien pronchado. Está bien papi. Y no lo tiene, no lo traen aquí ahorita el perro porque la gente va a querer conocer al papi. Muy pronto lo conocerán. Ay, y ya lo he de con... Está obeso, tripón, panzón. Está muy gordo, no puede caminar mucho porque se agita. Es que él quedó ya afectado porque le dio COVID y ya por sus pulmones no puede caminar mucho. O sea, yo como estoy tripón, panzón, lo que hice porque quedé afectado también por el COVID o no puedo caminar mucho. No. También por papi. Ay, Peter. Qué romántico, Peter, ¿eh? Por papisito. Ay, Dios mío. Y vean los del Peter, acá están, miren. Así cuando se levantan ustedes, así haga de cuenta, con la cara así. Y el otro, ¿dónde está el otro? Ya se fueron, ¿no? Pues vean nomás lo del papi chulo. Papi chulo. Le tienen que dar de comer en la boca. Sí. Las croquetas no le gustan. Es que le aburre la misma comida. Le variamos. Y se hace duración de ley toda la semana. Le aburre la comida. Puede que se las almuerzo. Mientras que hay niños que no tienen que comer. No, déjate ya de comida. Y luego ya acaba de comer y dan sus postres. ¿Cómo? Le gustan mucho los chocolates. ¿Qué es que ahí vienen los niños, doctor? Sí. Unos chocolates de bolita que hay, ¿verdad? Le dan sus postres. Con gomita adentro. Malisky. No, Marta. A mí no es Malisky. Malisky, mi hija. Vamos a la nieve y se come su nieve. También. O sea, se le echa la bolita al piso y se come la nieve. Se arrima la mesa y también le tiene su silla, su periquera y sí. Ay, Dios mío. Che, papi. ¿Y tú cómo te sientes, compadre? ¿Lo tratan mejor que a usted? Que al papi. A ver, María, lo veo, lo creo porque ustedes me lo están diciendo. ¿Qué más? ¿Estás celoso tú del papi? Ah, no. O sea, ¿cómo? Ya no entendí. Hay de perros a perros. Lo peor es que yo se los compré. ¿Y tu hermano, hija? Híjole, nomás ya. Pues aquí estamos, miren, en este hermoso jabán. Acá el Peter acaba de ser padrín, ¿no? Anduvo de padrinación, ¿no? Ahora míralo. Y es el que va a reventar. El que va a reventar. No, le dicen el rosal. Un botonazo. Ay, Dios mío. Pues ahí tiene la historia del papi. Cuando se lo lleva a mi padre, ¿qué les dice cuando van con él? A ver, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Quién? ¿Quién quiere muchísimo al papi? De hecho, ahorita el de ese que lo está cuidando, el de ese que está con él. Ajá. De hecho, nos venimos para acá. Ahí está. El papi y él son los que se hacen compañía. ¿Estás? ¿Se hacen compañía los dos? Sí. Vaya, vaya a ver a la madre de fuego. Toda vida. Ya sabe, ya nomás le dice. Vamos a ver a mi jefa. Y sale corriendo el papi. Sí. Vaya nomás, Dios. Ya está la mamá, no le dice nada. El papi llega y se sienta mi papá y él se sube al lado de si yo. Al sentarse. Al sentarse y no le dice nada. ¿Ya? No chagas. No, no. ¿Qué va? Se nos secuestraban. ¿Cómo? No sé si para la droga o yo no sé para qué edad, algo así. Cuando ellos no traían dinero, nos los secuestraban. ¿Al perro? Al papi. ¿Eh? Y ya iban más por la recompensa, pues para comprar sus. Ya nomás. Y ahorita ya decían en la casa, en el barrio y en el piñasco, ya todos lo conocen. ¿No todos lo conocen? Ya toda la gente lo conoce. Ya lo conocen por el papi. ¡Che papi! Pues ahí ahora voy a estar con la duda de conocer. ¡Che papi! Y luego ese educador, que cartón, se sube a la azotea. ¿Eh? Se sube a la azotea y... Y... Son como puertos de lámina, unos. El que da para la calle. Y tiene una... Como una galita, ¿no? ¿O qué es? De cemento, ¿no? Sí, por ahí en la escalera. Por la escalera. El camina por el resto, pisa lámina. Él no pisa lámina. Se va ahí. Con la orillita. Con la orilla. Él no pisa lámina, no. ¡Escurro el papi! ¡Agárrate bien papi! Está bien educado. ¡Ay! A la alta escuela, pues ahí están las escuelas de perros que le dan educación. Y yo lo digo, hay muchísimos niños. Tanta hambre. Y come mejor un perro. Yo no tengo nada en contra de los perros, ¿eh? No tengo nada en contra. Pero, pues... Aquí está esta mujer que hasta... Mira, ya puso su cara de María la Piadosa. Por el papi. Y en honor le puso papi al otro. Y este ya está enfermo. También. Ahí tiene, mi gente. Ahí tiene una historia más. Del papi. Papi, papi. Papi chulo. Ahí el Peter. Papi, papi ven a mí. Ahí está el compadre, mírelo. No lo conocí al papi, o sí. Era un chihuahua. Sí. Sí. Sí, entonces sí lo conocí. Pero el de ahorita sabe. El de ahorita también. Sí. Bueno, ahí está la historia, mi gente. Ahí tienen. A ver quién dicen. A ver quién dicen en sus comentarios. La historia del papi. Y la dueña que está llorando. Ni haría la piadosa. No.